Ya llegué, ya voy llegando, ya te vimos, el pinche chicano, marihuana, ya sabemos. Hello, ya llegué, que volé, ¿cómo están? Traigo un toque sonche, ve con clonese pan, se mete a mi barrio, tú ya sabes qué plan. Tengo una ropa pom-pom, también ropa pan-pan. Y no se me quede viendo que ya me hundié. Que me miras, que me ves, que dímelo de una pues, traigo dos que pales tres, vamos a ponchar dos tres. Esa mami quiere sex, la puchita huele a pez, le daré con rapidez, tú ya sabes qué pues. Sepa la madre, ¿qué voy a hacer mañana? Pues lo mismo de siempre, quemar la buena rama. Epa compadre, tu rola la cago ama, vamos a amanecer como cada fin de semana. Desde los barrios de Tepa, andamos quemando la maceta. Checa, vengo con mis locos de la Azteca. Checa, no la pelan todita completa, tus manos solo me sirven para hacerme tres puñetas. Porque ando con mis locos en la esquina, quemando mota y metafetaminas. Que subele a la verga la bocina, y que chingue a su madre la vecina. Que cómo andamos, güey, déjate cuento. Que cómo andamos, no ves, bien locos. La navegamos y pues, bien locos. Me encontré a unos igual, bien locos. Andan todos bien locos. Que cómo andamos, no ves, bien locos. La navegamos y pues, bien locos. Me encontré a unos igual, bien locos. Andan todos bien locos. Me vale un kilo de chorizo, lo de quien me opina a mí no me interesa. No vale la pena por unos pendejos andas perdiendo la cabeza. Bastantes problemas, ya tengo mi jefa en las noches, hasta diario me reza. En ella siempre me preocupo, por eso no ocupo pa' morras pendejas. De lo que eras de mal viaje, andando prendido me sale coraje. Cuando estaba morro me daban madraso los compañeros más grandes de la clase. A mí no me la sepa quien amenace, le pinto su roya de quien no se pase. Ahorita dirás que me volví culero porque no me dejo compita de nadie. Como León del Messi, anda pa' allá bobo. Como Pablo Escobar, aquí explotao plomo. Mamita pa' ti a las tortas te ahogo. Si te invito a la party va a ser fiesta sin globo. Y sácala, rólala, pa' ponernos bien locos. Tú ponchala, fúmala, olvídate si traes el cora roto. Que cómo andamos, güey, déjate cuento. Que cómo andamos, no ves, bien locos. La navegamos y pues, bien locos. Me encontré a unos igual, bien locos. Andan todos bien locos. Desde el novillo Jalisco, ahí quiero mandar un saludo para todos los barrios de Tepa. Para la Azteca, la Vallarta, la Españita, el Pedregal, la Colonia del Carmen, el Molino, Adobes, Aguilillas, el Cantis, la Gloria, los Vikingos, Ranchito, la Cadena, Los Cololos, San Pedro, el Tablón y el Oriente. Es el Chicano, JCR. Mudo está en el beat. Beard Music, con la clica. Ja, ja. Ahí quiero mandarle un saludo al Guasón de la Azteca. Para el Vagancia de la Azteca, el Nando de la Azteca. Saludos también pa'l Topo. Para el Tatán, para el Rooster, ATS. El Cano y toda la racita que está apoyando al pinche Chicano. Sa, 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 sácala.